hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy su amigo moneditas oficial y aquí andamos nuevamente en la maquinita tragamonedas pero nos cambiamos el juego el pirata 2 amigos el famosísimo pirata 2 vamos a ver qué tal nos va esperemos poder llevarnos ahora sí muy buen premio ya que en los tres vídeos anteriores pues no nos ha ido tan chido pero pues vamos a completar los 500 pesos pero estaba pensando algo que mejor lo voy a cobrar lo voy a cobrar y lo voy a ingresar el billete completo porque no traigo los 4.50 así no traigo los 4.50 amigos y mejor le ingreso el billete que por cierto no lo quiera agarrar la canija ahora sí le ingresamos 500 pesos recuerden que este es el cuarto vídeo del día de hoy que vamos a hacer 6 en el cual vamos a jugar 500 pesitos cada uno para ver cuál nos da más estamos jugando 9 líneas sencillitas y pues vamos a ver qué sale recuerden que yo soy su amigo moneditas oficial y aquí andamos a la orden vamos a ver qué sale amigos gracias por todo su apoyo esperemos y nos dé nos dé un buen premio acompáñenme esto es todo vamos bien sin miedo sin miedo eso sí no ahí sí me da miedo no 4 no eso es una trampa bueno así lo veo yo amigos como trampa ahí andan los bonus pero solamente salieron dos de cada uno ah se fue se fue Otra vez Sin miedo, sin miedo Eso es todo Oh, nomás nos dio uno amigos Un cofrecito, 42 pesitos Un cofrecito, 42 pesitos Ahí está Nos da otra vez Los cofres Nos vamos por el de en medio Y luego el de la orilla Y por último los tres Eso es todo Doscientos ochenta y ocho amigos Muy buenos Vamos bien Vamos bien Oh, hasta ahí Le seguimos, le seguimos Vámonos rápido, rápido Ya nada más falta este bonus Ese bonus de ser que quiero Ahí está Ay, ya, ya Ay, dolor No lo ven amigos Nos salen nuevamente los mapitas Y pues vamos a ver si hay oportunidad de doblar amigos Tú te arriesgarías esto Déjame ir los comentarios La verdad yo no Pero Lo mandamos a crédito Y le seguimos jugando Hasta el momento Es el que más nos ha ofrendido Es amigos El pirata 2 Sin miedo Sin miedo Ándele Es el que más nos ha de hacer Es el que más nos ha de hacer Ahí está Cuatro cofres amigos Aquí lo que me da más nervios es que Desde el primero me saque Pero no Vamos a ver Vámonos con este Y sí Así fue Hijo Ni modo Ni modo Como les he comentado Como les he comentado Es padre Que te salga el bonus Muy muy padre Pero nada Te garantiza amigos Que te dé premio En ocasiones Y se los digo por experiencia Nos Aferramos A Charly Hasta que nos salga el bonus Pero de igual manera Nos sale el bonus Y no nos da nada amigos Por eso es que en cuanto Vean ustedes Vean ustedes que ya perdieron 100 200 Vámonos Porque Se aferra uno Y ahí me va a salir el bonus Y ahí me va a salir el bonus Te sale el bonus Y no es garantía alguna Que te dé premio amigos Pónganse abusados con eso Ya que Pues es un factor El cual nosotros Seguimos jugando Para que nos dé el bonus Y resulta que sale el bonus Y no nos da nada Entonces pues hay que Hay que pensar un poquito ahí Hay que pensar un poquito frío Y no nos da nada Y no han salido los bonus De Los barrilitos amigos Esto bueno Esto bueno Nosotros dos Nosotros dos Es todo Y pues yo creo Lo voy a finalizar amigos En 400 pesitos Porque si le sigo jugando Nos vamos a ir sin nada Ya vimos que este Pues nos dio un poquito más La verdad Nos Nos entretuvo un poco más El pirata 2 Con los 500 pesitos Y pues vámonos Con el próximo video amigos A ver que sale Muchas gracias Por todo su apoyo Recuerden que yo soy Yo soy su amigo Moneditas Oficial Y aquí andamos a la orden Gracias Gracias por todo el apoyo Que me brindan Ya casi somos 14 mil Suscriptores Y pues Aquí andamos a la orden Nos vemos en la próxima Espero les haya gustado el video Un saludo muy especial Para todos Y pues Vamos a ver que pasa amigos Vámonos con esos 400 pesos Para el siguiente video Hasta luego Chao